¡Yep, jugones! Muy buenas a todos, soy Yaku y aquí estamos con una miniserie, miniserie que será de... Un par de capítulos, no creo que más, de Transmissions, Element 120. Es un juego... no sé por qué la gente lo llama mod, realmente es un juego estandalón, es un juego gratuito que salió antes de ayer en Steam, aunque es un juego que lleva en desarrollo bastante tiempo, había versiones beta por ahí en medio. Es un juego que ha desarrollado un solo tío a lo largo de dos años, que bueno, Valvel ha dado el permiso para hacerlo y nada, pues es un shooter así un poco frenético y vamos a echarle un vistacito, la verdad es que tenía ganas de probar un juego así oscurito a ver qué tal. Vamos a echar una nueva partida, solo está el primer capítulo, creo, creo que hay más. Vamos a empezar con el capítulo 1. Vamos a intentar hacerlo rapidito dentro de lo que soy yo, ¿vale? Es un juego oscuro, me dan así un poco de terrorcillo. Vamos a ver qué tal. Está subtitulado en español, pero las voces en inglés. No entendí o no. No sé ni en qué idioma hablaba. No sé si era inglés. Si era inglés, no entendí o no. Es un juego muy corto, pero hoy os lo recomiendo, es gratuito. O sea, no... No es que esté súper optimizado, pero está muy guapo. Se basa, aunque esté basado en el universo de Half-Life, la verdad es que aparecemos en un no se sabe dónde, con no se sabe quién y no se sabe qué pasa, ¿vale? Así que vamos para allá. Tiene unas físicas bastante buenas. Bastante, bastante. Vamos a hacer cositas. Tenemos aquí una linterna, que es lo único que se va gastando. Podemos agacharnos, podemos correr, que tenemos la potencia auxiliar esa como en la estamina, como si dijéramos. Mira qué guay. Podemos coger una cajita. Y podemos guardar las cojas en la cajita. Ole, qué ordenado que soy. Vale, ya está. Vamos a ver, vamos a intentar ir un pelín rápidos. No podemos hacer nada aquí. Ah, y también tenemos... Exacto, también tenemos... Eso, la Z era. Ellos están aquí también. Pero nosotros también. Vaya. Hay radiación, vemos aquí fuentes de radiación. Vemos cosas de Half-Life. Supongo que son cosas a coger. Pues esto está por aquí. Vaya, de hecho será una de estas cajas, digo yo. Vale, vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo ya para reventar. Vale, por aquí no podemos pasar. Ya me estoy acojonando, eh. Podemos subir. A ver, vamos a hacer aquí un apaño. Anda, pues mira. ¡Hala, barrita! Tengo que quitar las cosas para ver. Ya tenemos un arma. ¡Hostias, hostias! Quita, bicho. ¡Ay, mierda! Que no tiene salida esto. Por Dios, que no venga. Vale, vale, se va, se va. ¡Corre, corre, 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 corre! Mira, hemos cogido algo. Ah, vale, es lo que nos marcaba. Sí, ya no está. Anda, mira que bien. Cierra, 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 cierra la puerta. Por ahí hay algo de... Ah, no. No, 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 por ahí no. Es por aquí. Es por aquí, detecta algo. ¡Es una pistola! Dios. ¡Qué feo! Vete, únete o muere. Vaya. Si es aquí, lo detecta. ¡Hostias! Un bicho asqueroso. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! Si es que lo detecta por aquí... Vale, ahora me lo he pasado. O sea, detecta a este. Es radiactivo, el asqueroso. Vale. ¡Hostias! Eso le diría yo que es un zombie, ¿no? ¿Y si le tiro una mierda a estas? Ah, pero no puede andar. Oh, ya me ha dado. Ya me ha dado. Vamos a hacer una cosa. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Mira, munición para pistola. Hostia, la alianza. ¡Hostias, arriba! ¡Qué bueno! Ahí hay munición, ¿no? Sí. Hostia, qué mal rollo. Qué mal rollo, señores. Ah, hay otro bicho de estos. No. ¡Ay! ¿Qué coño es eso? ¡Se lo ha tragado! ¡Se lo ha tragado! Hostia, aquí hay otro. Vale, pues que no nos dé. Ahí hay un zombie. Oye, pues podemos traer al zombie para acá y que solo me coman las mierdas estas. Digo yo. Mira, vente, zombie. Ay, que me he quedado enganchado. A ver, que solo coman las mierdas estas. Hay que hacer. Vente para acá, vente. Vente, vente, vente. ¡No! ¡No te cojas la barril este! ¡Hostias! Qué burro ves, ¿no? A ver, que te tienen que pillar los cables estos. Coño, pues a ver si no lo pillan. Mira, aquí hay algo para bajar. A ver, vente. Vente, vente para aquí. Vente. Vente. A ver, ¿te quieres venir para aquí? Aquí, exactamente aquí. Vale, para aquí. Muy bien, muy bien. Vale, ahora recto. ¡No! Joder, otra vez se han llevado el barril. ¡Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí! Toma, le ha arrancado la cabeza. ¡Qué bueno! Vale. Hostia, qué bueno. ¡Ey! ¿Qué está? ¿Se ha cogido el barril? ¿Otra vez? Pues aquí no hay nada. Pues hay que bajar por aquí por cojones. ¿Qué son estos ruidos? Como alarmas. Eran los robots esos... A ver, vamos a ver qué había por aquí. Antes de bajar. Hostia, es que me da... Los ruidos estos me... Me rayan. A ver. Fuerza al impactar. Disparo seguro con arma. No hay que llegar a la velocidad terminal. Yo digo, yo creo que aquí esto habrá que reventarlo de alguna manera. Vale. Pues hay que bajar por aquí, sí o sí. Los que no respiran no ven en la oscuridad. Oh, muy bien. Mira, señales. ¿Qué coño es eso? ¡Coño! Una metralleta. Oye, que estoy a 56 de vida, ¿eh? La tontería. Ah, mira. En oscuro no me ve. Oh, qué bueno. Y que hago con esto. They can see... Vale. No pueden ver... Eh, tampoco pueden ver en la oscuridad. ¡Ah, mira! Hostia, está me atragantado y todo del susto. Eh, les dispara a ellos. Que bueno, ¿y esto no tiene munición ilimitada? ¿Tiene munición ilimitada o cómo va esto? ¡Mata, mata, mata! Oye, qué buen rollo, ¿no? Ahí, 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 ahí. Mata, 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 mata. Mata al bicho de la que otro. Oye, oye, qué bien. Mata al otro, mata al otro. Oye, qué bien. Hostias, qué buen rollo. Coño, otro. Qué guapo. Ah, mira, estamos cogiendo traje de radiación. Supongo que será. Y salud. Vale, guay. Voy a dejar esto aquí en la esquina. Mirando para allá, además. Yo, 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 munición. Que me está acabando... Eh, la linterna. Ah, vale, se carga. Vale, bien. Y es tan poco... Qué guapo lo de la oscuridad. Sí, sí. Pues vamos a ir en oscuro, ¿no? Mira, una señal. Eso es que es por ahí. Es que no veo si está muerto. Hostias, un zombi asqueroso. Uy, se oí más ruidos, eh. ¡Hala! Ah, caca. Hostia, qué feos. Pero, ¿qué es esto? Oigo, oigo cosas, eh. Estoy ya asustando. Por aquí no hay nada. Joder, es que oigo bichos, oigo personas. Hostias. ¿Lo de disparar a la cabeza? Supongo que es donde... Mira. Munición de pistola. ¡Olé! ¿Esto lo puedo reventar? No. Vaya. Eh. ¿Esto es algo? No. Vale, pues me queda por aquí. No hay más. No nos dice nada. Vale. Vale, vale. Más vida, perfecto. Eh. No entres sereno en esa verdadera luz. Calma, calma con el guardia de la noche. A mí no me digas que me calme, porque ya me acojono. Ahí. Ah, mira, hay una flecha que es para allá. Mira, un generador. Hostia, no me mola nada esto, eh. Estoy muy tenso, eh. ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué coño hay ahí? Hostia, son las metralletas estas, ¿no? Hostia, sí. ¿Y cómo no me han disparado? Ah, porque tienen eso delante. Vale. Vale, 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 vale. No me fío un pelo. Mira, voy a ponerlo para aquí, mirando para allá. Ahí te quedas. Y tú... Es que guapo el dibujo. Y tú, igual. Ala. Aquí te quedas. Ya no he podido disparar, joderos. Vale. Es por aquí. Muy bien. ¿Y qué? Hostia, si lo hubiera encendido antes de mover esto, me petan. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué es por aquí? Ah, mira, aquí hay... Aquí hay una flecha. ¡Ah! ¡Ah, my friend! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia, qué peta, qué peta, qué peta! Vale, veo que no lo puedo sacar de aquí. Muy bien. ¡Ay, mira qué bueno! Los zombies no pueden ver en la oscuridad. Vale. Nos apaguemos, ¿no? ¡Hostias, hostias! Vale, pues para adelante, a saco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostias, que aquí hay zombies! ¡Que aquí hay zombies! ¡Hostias, que sí hay zombies! ¡Hostia, se está plagado! A ver, los de atrás. ¿Y por qué no le dispara a la metralleta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Dispárale, dispárale! Coño, pero eso me disparará a mí, claro. Si apago la luz... ¡Ah, mira! ¡Lo he girado! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pues vamos a ver de dónde coño ha salido el zombie este, ¿no? Bueno, los zombies estos. ¿No han salido? Coño, no ha aparecido de la nada. ¡Uy, se ha cerrado la puerta! Vale, o sea, que es por aquí, por cojones. Qué lástima que no pueda sacarlo de aquí, ¿eh? Porque me hincharía aquí a reventar a estos. ¡Hostias, hay diferentes! ¿Están como pegando entre ellos? Vale. El lobo se mueve libremente entre el rebaño. Lo que vas a hacer bajar, ¿no? Pelado en la oscuridad de la noche. Vale, o sea, que tengo que... Pero si es de día. Si me lo muero. ¡Ah, coño, el generador este! ¡Ah! Quiero encontrar. Vale, o sea, que tengo que apagar la luz. Con esto. ¡Ah, mira la cuerda esta, coño! ¡Mira la cuerda esta! Es la que va ahí abajo. Así que tendré que activar esto. Tendré que darle a esto. Para que me abra esta puerta. Vale. Ahí se ve. Que ya sube. ¿Me atacan? No. ¡Ah, mira! No me atacan. No me hacen nada. Coño, que no me puedo mover. ¿Qué? ¿Qué? Me había quedado atascado. Vale, ya se ha abierto. Vale, quitar sus. ¡Quitar sus! ¿Quién me ha hecho daño? Voy a acceder a la luz. Que se peguen. ¡Hala! Pegalos. Como subo en la escalera, me cago. Vale, no la subo. Esto no se abre. ¿Un cargando? Si hay... No sé si va a haber más. Si hay más de estos cargando, los cortaré, ¿vale? O sea, si veis algún corte es porque ha habido un cargando de estos. Porque como sean largos... Es un poco coñazo. No, no puedo abrirlo. Estos son plantillas. Ahí. Hay unas botas. ¡Toma! ¡Hala! A jugar con las botas. Eso no es. Nada. Una rejilla. Una tele. ¡Hostias! ¡Le he desenchufado! ¡Qué bueno! Vale, la dejamos en el mismo sitio, por eficacia. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Unos planos de, yo qué sé, vete a saber qué. Mierda es esta. Un cuatro patas parece el de... El ataque a los mundos. Los bichos esos, con patas. Vale, no hay nada. No hay nada. Vale, no hay nada. A ver. Mañana empezamos el ataque en el combine. No sé. Mierda está ordenando que dejemos un EP detrás. Pues ahora no es la vida. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es lo que se llama? ¿De cámara? Piensa que nos puede encontrar. Ay, hombre, pues esto no está traducido en español. Pero bueno, tampoco... Tampoco me da ninguna pista de nada. Lo que me está diciendo. Pues solo hay la rejilla esa. No hay ninguna salida más. ¿Cómo coño subo ahí? Ah, mira. ¡Ole! No hay nada. Ah, por aquí es por donde he venido. Esta es la puerta por donde he venido. Diría yo. Sí, esta es la puerta que se abría con la cuerda. Ay, qué burro. ¡Qué burro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está como este juego totalmente gratuito. Una pasada. Además hay una cosa muy chula que me ha encantado. Que es que el que lo ha hecho... He gastado dos añitos desarrollándolo con el motor... Con el Source Engine del Half-Life 2. Y... Ha explicado que... Coño. Perdón, ¿eh? ¿Otra sala? Pues ha explicado que le ha contactado gente para darle alguna donación, para... Porque la verdad es que el juego está muy bien. Hacerlo solito está de puta madre. Y él ya ha dicho que no, que no quiere nada. Lo que pasa que... Ha contado que tiene un amigo de toda la vida. Un muy buen amigo, uno de los mejores amigos. Que tiene un cáncer, ¿vale? Y que si alguien quiere donar algo, que lo done a una fundación que ha puesto. Que lo ha indicado, ¿vale? Que es una fundación de ayuda contra... De ayuda a la gente esta que está sufriendo cáncer. Y me ha parecido... Me ha parecido increíble. Me ha parecido increíble. Increíble. Es bien, ¿eh? No quiero la silla. Que no quiero la silla. Ata por culo la silla. Joder, que tampoco quiero la botella. Esto es de magia. ¿Es que puedes escribir? Vamos a escribir ñaku. Coño, una escopeta. Una escopeta. Hay una escalera. A lo mejor sea por ahí arriba. A ver. JT. Mike. Vale, cero poin... Ah, vale, mira. Esto es una cosa que trae... Chula el juego. Hay un arma... Que es para propulsarte. Muy, muy chula. Y nada, pues que apunta el arma a unos 45 grados. Salta mientras a la vez disparas. Y te impulsas. Y luego además también te puede servir para... Parar las caídas, ¿vale? Muy guay. Esto lo podré mover, ¿no? Un poquito, pero sí. Uy, ¿esto? No lo hago nada. No hay nada. Y cerrado. Vale. Aquí. Hostias, no. Un enano de granja, no. Ay, de jardín, no. Por Dios. Qué mal rollo me dan. Pero mal rollo, ¿eh? Ah, esta es el arma. Esta es el arma, señores. Mira. A ver, silla. Ah, tomad por culo, hombre. Qué gracia esto. No sé qué. Mira, un casco. Vale, aquí es otra vez lo del arma. A ver. A tomar por culo. Ah, mira. Para recuperar traje de antirradiación. Vale, y este será para curarme. Ole. Ole. Al máximo estamos ya. Y esto... Vale, este es el elemento 120, ¿vale? Vale, que puede mantenerse bastante. Vale, y con esto, en teoría, podemos saltar y esas cosicas. Toma. Qué asco de enano en el jardín, de verdad, ¿eh? Bueno. No puedo cogerlo. Ah, sí, mira. A tomar por culo en el enano de jardín. ¡Hala! Ah, ha dado por culo. Vale. Vale, pues con esto podremos saltar por aquí. Vale. Vale, veo que tiene una energía, pero se recarga como si fuera la linterna. Vale, puta madre. Encima no me hace daño. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya sabes que vamos a hacerlo a lo fácil. ¡Hala! Toma ya. Aquí no hay nada. Ah, mira, esto es lo que va al... Oh, escopeta. Escopeta. Ah, mira, de aquí sí que la puedo abrir ya. Escopeta. Uno, ¿uno disparar con un cañón o disparar con dos cañones? Vale. Ah, pero me voy a dejar este. Con lo que mola. Hostia, dos metralletas. Apuntando hacia allí. Ah, sí que me ven, sí. Mira. Ahora. Apunta para allá. Y tú... También. Vale, que os den. ¿Esto se puede hacer algo? No. Hostia, está cerrado. Lo puedo bloquear la puerta. Vale. Hombre, pero lo podría coger para pasar por aquí, ¿no? ¿Esto? Mira que bien. Hola, zombies, venid. Ah, pues no hay zombies. Pues ahora. Ahí te quedas. Te voy a poner a por aquí. No sea que... vaya a aparecer yo por el otro lado, de repente. Y tengamos una sorpresa desagradable. Zapato. Fuera. Cubo. Pues sí, uy, uy, uy. Ah, esos tiene hacia abajo para operar. Oye, pero esto parece como una especie de dinamita o algo. Ah, no, es una batería. Ah, no, no es dinamita, no. Vamos a ver. Voy a ver. A ver si lo puedo abrir ahora con esto. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. ¿Y esto? Hemos cogido aquí un arma aquí rarísima. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y su rifle de pulso. Qué bueno. Ahí, mira, tenemos disparo alternativo, pero cero. Ahí, mira, y ahí tenemos munición y granadas. Qué bueno. Mira, en el 5 tenemos la granada. Granada normal. Eh, munición. Esto no la podemos abrir. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer esto. Espérate. Esto me da mucho mal rollo, ¿eh? Ah, mira, coño, he vuelto al principio. Hostias, 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 hostias. Que no me vean. Ahí muráis. Hostia, hostia, que me van bien. Que me están dando. Escopeta estoy lleno. ¡Eh! ¡Eh, una metralleta! Bueno, es un fusil. Munición de pistola. ¡Qué bueno! Más armas. Submachin gun. Muy bien. Esta también tiene disparo alternativo. Qué gracia, ¿no? No, pero de momento veo que esta es muy potente, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, toma por culo! Mira, a lo mejor hasta puedo matar a esto. No, a esto no lo puedo matar. Ah, pero podré abrir ahora... ¡Ay, mira! He cogido más munición. Había por aquí en medio. Ahora podré abrir... ¡Eh, eh! ¿Qué es este ruido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Una pistola! ¡Un rifle! ¡Vaya! ¡Hala! ¡A curarnos el traje! ¡Ay, estoy lleno de munición! ¡Qué putada! ¡Ah, se me ha cerrado esto! Ya no puedo bajar por aquí. Así que por cojones... Hay que ir por aquí. ¡Ah! ¡Vale! Bueno, cargando. Si dura poco no lo corto. Esto lo podré petar ahora con... Con el arma esta. La de que dispara los cañonazos. Vamos a ver. Ah, bueno. No dura demasiado. Toma ya. ¡A tomar viento! ¡A tomar viento! ¡Ay, sí que hay enemigos por ahí! ¡Fuera! 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 ¡Ay, mira! Mira, espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está el bicho? Aquí, vente, 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 bicho. Vente, vente. ¿Qué si esto va de físicas? ¡Toma! Ay, creo que lo he matado. No lo he matado con eso, ¿verdad? Lo he matado con... ¿Ya no hay más? Qué bueno. Vale. Pues esto parece un punto perfecto para guardar partiditas. Se puede guardar y cargar cuando quieras para esperar al siguiente capítulo. Pero la verdad es que me está gustando bastante. No sé cuánto quedará, pero me está gustando muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!